Dejá la muñeca soldada Dale cintura Y pies Bajá la punta de la paleta Dejá la bajada, no la subas, no la subas nunca Ahí está mejor Lento, tranquilo Llevan todas las pelotas No, un poquito mejor está igual Ahí está mejor porque aunque sea le estás pegando y lo rotas cuando le pegás Le está dando por ahí mucho brazo también Kevin Boss, dale más cintura Dale más cintura Bajá más la punta de la paleta Vos estás pegando todas acá y acá, acá digamos Y le tendrías que pegar tipo acá, más tranquilo acá Si no lo pueden meter en un solo paralelo Fíjate, te firmo de acá No, 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 no